Buenos días chavales, llevo sin subir vídeo 19 días la razón es que un poquito la operativa está en stand-by desde el 30 de diciembre y me quedo ahí como retenido con en qué cosa los pocos recursos de este año en qué cosa centrarlos tengo ahí una disyuntiva grande que en los próximos días os presentaré eso espero, porque me está costando un montón estoy dándole muchas vueltas en especial una persona será la que decida si me doy las hostias por ese camino o me doy las hostias por el camino ese que llevo alborrando estoy sobadísimo desde mañana está bajando mi bae, no puede ser, no puede ser acabo de sentarme hace 20 segundos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué les quiere llevar? que está un médico esperando para hablar contigo es el del seguro pero es el del seguro, mamá si que te he dicho que es martes a las 6 que es que no te des más vueltas martes a las 6 allí, punto que es que no te estoy diciendo que no te estoy diciendo otro sitio será el mismo sitio que la última vez si no te estoy diciendo otro sitio bueno, vamos a ver vamos a ver, Dios esta mujer esta mujer va a acabar conmigo bueno, a ver el día de funeral de mi tío mi madre va así va así por la vida no es un pensamiento periférico muy cercano muy tiene una idea y no tiene más datos no hila más datos es idea y trabaja más de forma subjetiva que de forma objetiva entonces su desviación con la realidad a veces así así la mujer ha tenido la vida que ha tenido eso implica pues capacidad de adaptación a problemas y tal no los hay es crisis, crisis, crisis pum, pum, pum es así mi idea es así pum, pum y no es capaz de... entonces va a ser un video largo entonces resulta que el día que del entierro a mi tío me está diciendo mamá, espera que vas conmigo espera que... no, no hay que ir ya, hay que ir ya hay que ir ya, hay que ir ya porque tú, porque no sé... ya me dijo de todo y... pírate se marchó unos 6 o 7 minutos antes que yo porque no podía esperar resulta en la primera curva allí bajando el... cruzó por donde no debía un cambio rasante venía un coche y justo venía una ambulancia nino, nino, nino latía el coche que también manda carallo vio la ambulancia el cambio rasante así así se ve pero hay una subida de la altura de pues prácticamente un coche una rampita así hasta que es la curva que se incorpora al puente la tía frenó viendo la tal mi madre vio que para el coche y yo pero tú cuando para el coche no te metas no es que para el coche hace una verificación de que te ha visto el conductor o la conductora ni puto caso mi madre ha atropellado tres o cuatro veces siempre exactamente lo mismo mi madre es una persona peligrosa cuando vas conduciendo para cuadrarte porque es de esos platones que se meten y luego dices pero aún así vale que yo igual pero esta señora mi madre vio que para el coche claro hay que llegar hay que llegar hay que llegar bum 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 coche arrancó le metió un golpecito gracias a dios gracias a dios un golpecito de nada bueno cayó un fuerte ematoma en la cabeza pero importante que podría haberle causado un cristo podría haberse roto una cadena con la edad que tiene lo que sea pero el pie que lo tiene operado mi madre me ha operado catorce veces en su vida el tobillo derecho tiene artrosis artritis y las de dios ahí tenía unos hierros antes que se los tuvieron que sacar por por un cisco le hinchó le faltó una vena del pie aparte mala circulación y estuvo unos quince veinte días con el pie así morado y dices esto se puede incluso poner chungo en cadena para no liarme más bueno eso que mi madre da lío al final va a ser un vídeo del tema de seguro pues nada que llamó al médico el seguro aparte del médico médico de ir a urgencias tuve que ir yo fui bueno llamar una señora que pasó por allí que vio a mi madre atropellada pues luego al rato llamó a casa y llamé al centro de salud el que tu madre la atropellaba y yo joder otra vez mamá tan atropellada no hable con mi madre bueno está bien está se le ve a un hueso roto la cabeza abierta o me la veis desgraciado no en principio tal pero con el golpe va vivo pues me fui al funeral a la calle del funeral me fui para casa y me fui para vivo puta gracia que me hace todo porque a mi puta gracia que me hizo ir al funeral vestido porque me cagué de dolor así de claro igual que tuve que ir a vivo dolor extra acabé el número con mi madre un cristo en vivo pues está inaguantable que se quería ir insultó luego a la doctora mira un cisco la doctora llegaba allí y le tuvieron que repetir las pruebas el tal y todo y me dices que esto está muy mal tu madre tiene tal la radiografía de la cabeza aunque en principio el hematoma no tal aquí hay un montón de trombos está súper chunga entonces casi no podemos distinguir igual lo que era de la lesión de la cabeza de mi suma está muy mal ya sé yo que está muy mal riego sanguíneo periférico etcétera 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 todo hecho un cisco entonces a los dos o tres días llaman de un seguro el seguro no sé qué es AXA que aparte de ir al médico tiene que pasar por allí para hacer un par de consultas para certificar ya que quien paga eso es el seguro porque como mi madre mi madre ni dio datos ni nada ni nada de datos pues eso hubo que ir allí hacer unos papeles y cubrir los datos del seguro del coche y esas historias entonces como es raro otras veces que la tienen atropellado ya iba por la sigla social y tal como el otro doctor del seguro que quiere verla entonces eso acabó que mi madre fue aquí le dijo a la médica de cabecera ah no es que llamó porque cogí la llamada yo el problema es que cogí la llamada yo porque mi madre no se enteraba de nada entonces cogí la llamada yo no sé qué yo le expliqué a mi madre mía al día tal de tal hay que ir un poquito arenada abajo en vigo cojo un taxi o algo porque tú no puedes andar y hay que ir a ver a otro doctor para que verifiquen del seguro el tema de el accidente mi madre ya contra mi poca toca no se que ya es así se va a su normal de la médica de cabecera de golpe me llega de mañana tú sin ver mira me dijo de todo anormal no se que no se cuanto que eso es una estafa porque a ella le parece muy rara porque tú eres un baboso se llama médica de cabecera es una gilipollas es una gilipollas es una gilipollas gilipollas ha resultado después de tres días de broncas y tal hablar con el médico al final fue conmigo yo no voy normalmente con mi madre porque vas pero sabes que va a haber bronca que por la mínima te la va a liar y así es como es por eso es insoportable ya está una situación así que ya no llegué a entrar pero esa parte tú porque es que yo cuando sea más mayor me tendré que sacar yo y no estoy es que tú tienes obligación tú tienes obligación tú tienes obligación porque es un sinvergüenza no te das cuenta de no puedes no, a ti ya te cuidará alguien si, si mis hijos ya no se que está hablando pues nada el cristo de la verdad es que por una vez no vino a tocar las narices llamó el médico para la segunda revisión ya más o menos se encuentra bien el día 11 volví a ir a vivo que por eso empecé hablando esto el día 11 de estos últimos 19 días solo salí dos días el 11 y el 8 y el 17 o esto es 19 creo que fue el día de mi cumpleaños el vídeo empezaba aquí el rollo aprovechando que el 11 tuve que ir con mi madre a hacer la revisión de un mes y algo después del accidente una tontería porque ya no hacía falta pero la seguridad social le hace otra radiografía y otra consulta y no se que y vas viendo que va progresando bien, bien ya le hiciste 2 o 3 radiografías antes ¿no? ya viste que en principio no se miraba nada que esperas que se vea ahora para que le haces una radiografía una exploración más o menos ves que la hinchación bajó que se encuentra bien pues para cobrar del seguro señores para cobrar del seguro así es el venga usted mañana igual que este igual que el de seguro lo que la quiere ver otra vez para que para que en casa que no hay dinero tener que gastar otros 2 autobuses y luego un taxi allí porque mi madre no va a ir andando desde allí arriba hasta abajo 3 kilómetros y algo más o menos 3 entonces y yo tener que ir y aguantar movimiento más dolores más historias más luego rocas de mi madre más joder yo soy un bendito señores todo el mundo me quiere vender por una persona muy malísima de todas las cosas pero soy un bendito bueno bueno pues lo que os iba a contar que estos 19 días salí dos veces la primera el día 11 y ya agrupé ya que sales agrupa un poco cosas entonces lo primero que hice fue ir con mi madre hasta hacer las pruebas allí la radiografía esa de la risa de que te iban a encontrar si no habían antes luego de paso me pasé por la campada de la pobreza a saludar a Juan y ver cómo va con la huelga de hambre y el tema del salvaje de alber la normal ese el alcalde quiere decir y de paso Swiss me engañó y ya entonces de paso que había quedado con Swiss ya tengo las chapitas ay que justo os quería enseñar alguna pero aún no están arriba a buscar una chapita a buscar una chapita a buscar una chapita de abajo otra vez ay pues eso en próximo porque si no el vídeo va a ser muy largo no se le cortaré eh un vídeo random así de estos vídeos muchos son de cosas de mi vida o de lo que queráis llamar en el próximo vídeo pues el cabroncete os enseñaré la chapita ti 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 la vida es una elección tú decís rest in pieces rest in pieces no se le cortaré no se le cortaré no se le cortaré